Y a pesar de las lágrimas que derramé por ti, me traicionaste Y ahora, aunque duela tu partida, juro que te olvidaré No olvidaré, aunque duela tu partida No importa que te ame, me olvidaré de ti Te dejaré, no puedo seguir viviendo con alguien en el mundo Mintiéndome Me queda más que resignarme que te perdí Quiero olvidarte, por esos momentos tan malos que fui infeliz Busco olvidarte, puedo tus traiciones y mentiras me hacen sufrir Me matan poco a poco No olvidaré, aunque duela tu partida No importa que te ame, me olvidaré de ti Te dejaré, no puedo seguir viviendo con alguien en el mundo Mintiéndome No importa que te ame, me olvidaré de ti No importa que te ame, me olvidaré de ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.